Esto parece el cuento de nunca acabar, pues de hace unos días para acá, Mayeli Alonso y Juan Rivera se están dando hasta con la cubeta por medio de reveladoras transmisiones en vivo. Y es que al parecer estos dos famosos tienen muchas cosas que decirse, pero aún hay un lazo que los tiene contenidos y dicho lazo son los hijos que Mayeli tuvo con Lupillo y quienes también son sobrinos de Juan Rivera. Pero aún así este par se está atundiendo en redes sociales con indirectas que van pero muy directas y verdades a medias, pues hemos podido ver como ambos en sus en vivos tienen que dejar frases inconclusas y morderse los labios para no hablar de más. Así que después de que Mayeli respondiera a Juan, insinuando que su esposa no tiene dignidad y que por eso sigue con él, entre muchas otras cosas, Juan Rivera postó algunas historias riéndose claramente de lo que Mayeli dijo y además realizó una transmisión en vivo junto a su esposa. Pero antes de resumirte el video en el cual Juan y su esposa le responden a Mayeli, te voy a poner el fragmento exacto en donde Mayeli menciona que la esposa de Juan no tiene dignidad y ahí se viene la respuesta de Juan. Así que dicho esto, bienvenidos a Noticias de la Red y comenzamos. Ahora, lo que dijo de su esposa, que él se siente ofendido porque yo dije que las mujeres de la familia que han hecho, discúlpame señor Juan, pero yo en ningún momento me referí a tu mujer, porque tu mujer tampoco es Rivera. Ella es Rivera ahorita porque está casada contigo, pero el día que ella tenga dignidad y se respete ella misma y se separe de ti por todo lo que ha vivido contigo, que ha sido contado por ti mismo, no por mí, porque yo no soy nadie para meterme en tu vida privada, ni tu vida amorosa, ni tu vida matrimonial. Yo no soy absolutamente nadie, tú mismo lo has dicho lo que tú le has hecho. El día que esa mujer abra los ojos, tenga dignidad, tenga huevos y quiera ser una chingona y sacar a sus hijos adelante sola porque sí se puede y también se puede tener una familia construida y un hogar sin necesidad de estar debajo de un techo aguantando tanta mamada, también es una chingona y lo va a ser. Y yo no tengo nada contra ella porque ella es una, y vale un chingo. El día que ella tenga, va a dejar de tener el apellido y no va a ser Rivera y yo te aseguro, te aseguro que no va a ocupar el apellido para salir adelante y para echarle putazos a la vida. No va a necesitar el apellido Rivera. Ustedes saben que yo soy una persona muy intelectual. En mi intelectualidad me puse a pensar. Ya ven que hay personas, hombres y mujeres que dicen, yo soy chingón, yo soy chingona. Otros que dicen, yo soy el rey, yo soy la reina o esto y aquello. Si yo digo que soy astronauta, soy astronauta. Hoy vi algo que dije, no, eso no se me escapa. Hoy sí vi algo que dije, no, esto no se queda así. Esto dije, esto sí me lo voy a tragar. Miren nomás. ¡Ay, Brenda! Hace tiempo que Brenda y yo no hacíamos un live, incluso medio mundo me ha preguntado. Medio mundo para mí son tres personas. Aquí, bella Brenda, muchas gracias. Es una mantenida que olírala. ¿Quién es una mantenida? Wait, wait, hay que preguntarle porque pues no sé a quién se dirija. A lo mejor está hablando de alguien más y no de ti. Si está hablando de ti, ahorita se la dejo caer. No hay pedo. En realidad hoy, en realidad hoy no tenemos mucho de qué hablar. Ayer se hicieron unos cuantos comentarios. Que la neta, la neta. Esto me voy a mover a mi vieja. Los coment... Y voy a acercar esta cosa para que quede clarito. Para que me vean la cara así tal cual. Hasta las cejas me voy a peinar. Los comentarios que hagan de mí. Me los paso por donde más me suda. Yo también pienso igual. No, tú pásame a mí por donde más te suda. Sí, pero yo también pienso igual. Los comentarios que hagan de mí me pasan por donde más me suda. A mí también. Soul. Soul. Oh, my boy Kix. Swinging in. Kix es hermano de Bobby. De Rancho y Barrio. Juan, yesterday's video was fired. Se molestó a algunas personas porque dije, pues la mera verdad, las cosas como son. Las cosas como son. Pero hay gente que le gusta echarse mentiras a sí mismo. Acá vulgarmente a eso le llamamos puñetas mentales. Que se hacen mensos para no reconocer lo que es. El rojo lo quieren ver como verde porque el verde les hace sentir bonito. Sabiendo que es rojo. Quieren ver al negro blanco porque el blanco va con sus emociones, más no con la verdad. Y, pues, así es como son las cosas. Ahora, te dice, wow, venenosa. Bueno, Vanessa. Wow, Vanessa. Wow, Vanessa. I love you, pangal. ¿Qué opinas? ¿Qué discount code Juanocha? Juanocha. Ya ve, esas están chidas. Ya la del ratón, eh, ya pasó. Eh, payaso, eh, ya pasó, ridículo, ya pasó. Esa la de Juanocha ten está ahí. ¿Juanocha ten? Yes. Juan ochon. Juan, eh. Soy el Juan ochon. Yes, allá vamos a andar. ¿Saben qué? Háganos las, who's driving, I'm driving. Háganos las preguntas que quieran. Ahorita una muchacha preguntó, ¿cuántos años llevas con Brenda? ¿Cuántos llevamos, Brenda? ¿Cuántos? Brenda, you better answer. Sí, dos años. ¿Cuántos años? Pero la verdad, como dicen por ahí, a mí llevo 28 años con Brenda. Pero me pareciera como que fueran 15 minutos. Debajo del agua sin respirar. Brenda, la gente humilde siempre cae bien. Bueno, mi vieja, gracias a Dios, sí es una mujer muy humilde. Como les dije el otro día, me preguntaron, me preguntaron a mí. Y Brenda está aquí presente y no me gusta meter a mi vieja en los chismes. Porque, pues, no es lugar de ella. A mi vieja no la ven de argüendera y en chismes por todas partes. Aquí, allá. Yo no vi el chismosa. O sea, ayer me preguntaron que qué han hecho mis hijas con el nombre Rivera. Y mi respuesta fue, lo importante no es qué han hecho, lo importante es qué no han hecho. Y no han manchado el apellido Rivera. No andan en escándalos, no andan en mitotes. Ellos en la vida derechito. Rich City Bulls, saludos, carnal. Blessings on your business, my man. Este. Mis hijos no se meten en pedos, no andan peleando en las redes, no andan en mitotes. Mis hijos me han dicho que hay unas cuantas situaciones que si se llegan a topar con cierta gente va a haber un cierre. Yo les digo, hijos, yo no quiero eso. A papá no nos puede decir nada. Cuando veamos a cierta gente va a haber pedo. Algo que mis hijos si no han hecho es manchar el nombre de la familia. Y luego les dije, aparte, mis hijos no ocupan hacer nada con el nombre Rivera. Ellos están haciendo lo que ellos quieren. Ellos están. Han estudiado. Ajá. ¿Qué es lo que quieren? No entiendo por qué hay ciertas personas que, porque no los ven delante de una pantalla exhibiendo ciertas cosas. Quiere decir que uno no esté haciendo algo por su vida. Simplemente no los, no lo están viendo directamente todo el tiempo. No, y aparte. Y la, y en realidad, yo no creo que ni mis hijos, ni los hijos de otra persona lo tienen que hacer. Simplemente para, para que alguien se sienta que son bien. Fregones. Y aparte, ven a esta mujer. Ven a este hombre. Mis hijos para eso tienen padres. Para que los saquemos adelante. No ocupan el apellido. Que es muy chido. Pero no lo ocupan. Tienen padre y madre. Como yo tuve padre y madre que me sacaron adelante a mí. Ellos también lo tienen. Aquí dice un compa. Ah, no entendí. Dicen por ahí que Brenda no es Rivera. En el orden así van. Mi papá lleva, duró 44 años con mi mamá. Creo que Pedro ha de 3, llevaron los 35. 35. Gustavo, Gustavo lleva 38. 38. 38. Brenda y yo llevamos 28. Y de ahí para real. Y luego un compa acá dijo pues que yo ya manché el nombre. La neta, hablando las cosas por lo claro. Que a veces a la gente no le gusta. Jenny, con ciertas cosas se podría decir. Cuando cometió ciertos errores. Podría decir, la gente que lo quiere decir. Que ella manchó el nombre. Lupe, por ciertas fallas que hizo, que cometió. Porque es ser humano como todos nosotros. Podrían decir, manchó el nombre. Chiquis, podrían decir, manchó el nombre. Juan, manchó el nombre. Aquí no hay gente perfecta. Ni en tu familia, ni en la mía. Para decir que no. Si tú caminas una vida perfecta. Saludos a mí. Pero si no. Ni en Los Ángeles, ni en. China. Todos somos iguales. Perfectos. Entonces, para la gente que dice. Que manchado el nombre. Sí, sí lo he manchado. Así como usted compare. Se han cometido muchos errores. Y lo seguiré cometiendo. Pero lo bueno es que. La cosa es que. Hay personas. Como yo. Que sí lo pueden admitir. Y hay personas que no. Hay personas que tienen que mantener una imagen. De una persona perfecta. No, yo nunca he fallado. Yo siempre he hecho las cosas bien. Yo soy víctima de acá. Y yo soy víctima de allá. Y este. A mí la vida me ha tratado muy mal. Y por eso pues. Yo he salido adelante. Porque he sabido luchar. Y he sabido rifármela. Y yo salito. Solito he hecho todo. Y nunca he fallado. Y siempre he querido ser otra gente feliz. Bueno. Pues esto fue. Lo más importante. Que dijo Juan Rivera. En su transmisión en vivo. Junto a su esposa. Ya veremos. Y ya con esto. Se calman los ánimos. Entre los dos. Entre Mayeli y Juan. O si habrá respuesta de Mayeli. Vamos a esperar. Ya veremos qué pasa. Mientras tanto. Ustedes déjenme saber en los comentarios. Qué les parece la respuesta que dio Juan Rivera. Son Team Mayeli. O Son Team Juan. Yo los espero en el siguiente video. Recuerden que si les gusta este contenido. Suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho. Y activen las notificaciones. Para que YouTube. Les avise cada vez que tengamos nuevo video. No olviden dejar su like. Compartir. Y yo los espero en el siguiente video. Hasta pronto. Chao. 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 trzeo. Gracias por ver el video.